Hola, vamos a hablar en este video acerca de cómo se analiza una oración morfosintácticamente. Recordemos que para analizar morfosintácticamente una oración debemos tener en cuenta las categorías gramaticales, además de los sintagmas. En videos anteriores explico qué es un sintagma, cuáles son los tipos de sintagmas y cómo se puede analizar un sintagma. Hoy voy a analizar toda una oración teniendo en cuenta los sintagmas. Bienvenidos. Bueno, recordemos que una oración está compuesto por sujeto y predicado normalmente, ¿cierto? Al sujeto le vamos a llamar sintagma nominal también y al predicado sintagma verbal. Acá está en el tablero. Sujeto y predicado. Vamos a analizar esta oración. El artista expuso su obra en el museo. Aquí hay varios sintagmas. Pero lo primero que vamos a identificar en la oración para analizarla es el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Expuso. Del verbo exponer. Ya tenemos identificado el verbo. Ahora vamos a preguntarnos quién o quiénes desarrollan la acción para encontrar al sujeto de esta oración o al sintagma nominal. ¿A quién se refiere esta oración? ¿Quién expuso? El artista. Esto quiere decir que el artista es el sujeto de la oración o el sintagma nominal. Lo escribimos aquí. El artista es el sujeto o sintagma nominal. A su vez, este sintagma nominal está compuesto por el y artista. El, que es el determinante que acompaña al sustantivo o nombre, y artista, que es el nombre o sustantivo. En las categorías gramaticales, esto se llama artículo, y este se llamaría sustantivo. Aquí lo vamos a llamar determinante y nombre. Y todo esto forma un sintagma nominal o sujeto. De esto es que estoy hablando en esta oración. El artista expuso. Si ya encontramos el sujeto, del verbo para allá es el predicado. Como dice la canción, del puente para allá es Juanchito. Del verbo para allá es el predicado o el sintagma verbal. Ya tenemos aquí el verbo exponer. Esto es un objeto directo del verbo exponer, porque se refiere a él. ¿Qué expuso? Su obra. Su, que viene a ser otro determinante porque está acompañando, ¿qué? Un nombre o sustantivo. ¿Cómo identificamos un sustantivo? Si usted puede hablar de eso, es un sustantivo. ¿Usted puede hablar de una obra? Sí, puedo decir que la obra fue maravillosa, que la obra fue corta, que la obra fue espeluznante. ¿Usted puede hablar del artista? Claro, yo puedo decir que es un artista, es esto o lo otro. Si usted puede hablar de eso, es un sustantivo. En cambio, poner como sujeto una palabra como él para hablar de eso, ¿qué puedo decir de él? No puedo construir una oración o una frase donde el sujeto sea una palabra así. Entonces, para encontrar el sustantivo, simplemente nos preguntamos si podemos hablar de esa palabra, si podemos hablar de esa palabra sustantivo. Listo. Expuso su obra. Como aquí hay un nombre, resulta que aquí hay otro, sintagma nominal. Vamos a llamarle dos, porque aquí ya tenemos uno. Y a este le vamos a llamar dos. Y me dice, en el museo. La pregunta es, ¿dónde? En el museo. O sea, que cuando hay esta preguntica, se refiere a lugar. Esto quiere decir que aquí hay un complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué hay un complemento circunstancial de lugar? Porque estas tres palabras me indican un lugar. Sin que haya un adverbio ahí, estas tres palabras me indican el lugar. En el museo. Complemento circunstancial de lugar. ¿Y qué tiene este complemento circunstancial de lugar? Tiene aquí una preposición. Y tiene aquí un determinante. Y tiene aquí un nombre, porque acuérdense que si puedo hablar de esto, es un sustantivo o nombre. ¿Puedo hablar de un museo? Sí. Ahora, tengo este conjunto de tres palabras, pero aquí hay una preposición. Esto quiere decir que todo esto es un sintarma preposicional. ¿Por qué? Porque inicia con una preposición. ¿Sí? Donde la preposición es el enlace. Tengo determinante y tengo nombre. O sea, ¿qué hay qué? Si hay determinante y nombre, ¿qué hay? Otro sintagma nominal. Esto quiere decir que esto es un sintagma nominal y le vamos a llamar tres. Y así es como se analiza morfosintácticamente una oración. Ahora vamos a analizar la siguiente oración. Los gatos de mi prima jugaron toda la tarde. Los gatos de mi prima jugaron toda la tarde. Recordemos que lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo. ¿Dónde está el verbo acá? Jugaron. Muy bien. Jugaron. Este es el verbo. Ahora la pregunta que nos hacemos para encontrar el sujeto o el sintagma nominal es ¿Quién o quiénes? Aquí nos preguntamos ¿Quiénes jugaron? Los gatos de mi prima. Toda esta parte es el sujeto porque me está dando una característica de los gatos. Son de mi prima. Entonces, todo esto es el sujeto o sintagma nominal. Ahora veamos cómo está conformado ese sujeto o ese sintagma nominal porque hay varias palabras. Empezamos. La palabra los es un determinante. Recordemos que cuando una palabra acompaña a un sustantivo lo vamos a llamar determinante porque lo determina. Lo determina el género, el número, etc. Y recordemos también que en las categorías gramaticales esto es un artículo determinado, en este caso masculino, plural. Vámonos con la palabra gatos. Aquí la palabra gatos en realidad es la más importante. Es el núcleo de este sintagma nominal. Gatos viene a ser aquí el nombre o sustantivo. La oración podría decir los gatos jugaron toda la tarde. Pero les estoy dando una característica. Los gatos de mi prima. O sea, hay más palabras por analizar dentro del sintagma nominal. ¿Qué más encontramos acá? Encontramos de mi prima una preposición aquí. ¿Cierto? Eso quiere decir que lo que sigue aquí a continuación es un término o un sintagma nominal. Algo me trae esta preposición. Mire, ¿por qué me trae un sintagma nominal? Prima es un nombre o sustantivo. Usted puede hablar de prima, de la palabra prima, claro. Mi prima es muy bonita, no sé dónde. Usted puede hablar de eso. O sea, que eso es un sustantivo o nombre. Y mi, ¿qué viene a ser acá? Un determinante. Resulta que como aquí hay un determinante nombre y aquí hay determinante nombre, aquí hay un sintagma nominal y aquí hay otro sintagma nominal. Pero, donde inicia la preposición se forma un sintagma preposicional. O sea, de aquí para abajo, esto es un sintagma preposicional. ¿Qué tiene qué? Que tiene preposición y tiene un sintagma nominal dos. Acá, acá está el uno y aquí tenemos el otro. Y todo esto es el sujeto o el sintagma nominal principal. Bien hasta ahí. Ahora, del verbo para allá es el predicado o el sintagma verbal. Jugaron, ya tenemos ahí el verbo, ¿cierto? Toda la tarde. ¿A qué se refiere la expresión toda la tarde? A un tiempo, ¿cierto? A un tiempo. Esto quiere decir que aquí hay un complemento circunstancial de tiempo. ¿Y qué tiene este complemento circunstancial de tiempo? Estas palabras. Empecemos. Tiene acá un determinante, un nombre y además un adjetivo. Mira, un adjetivo de cantidad para este sujeto. Toda la tarde. Y además, aquí hay un sintagma nominal. Y aquí podemos llamarlo tres. Y así es como se hace el análisis morfosintáctico de una oración. En mi página web profemonica.com van a encontrar material didáctico para que ustedes practiquen este tema que acabo de explicar. Además, en la descripción de este video les dejo el enlace que los lleva directo a descargar la guía. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que aparezco en Instagram, en Facebook, en TikTok, aquí en YouTube como La Profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.